Doña Gladys, bueno, se hizo realidad el regreso a casa, Santa Fe. Bueno, me imagino que antes de subir al colectivo, quiere usted saludar y felicitar por estar aquí toda la gente de Joaquín González. Agradecer a todos y me dieron una mano grande para llegar al estilo. Eso es todo. Me imagino que nunca se va a olvidar de Joaquín González. No, algún día volveré de vuelta. Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a usted, a sus tres niños, cómo están los chicos. Bien, de salud y todo, y gracias al padre y a toda la gente de acá. Bueno, feliz viaje y bueno, ojalá algún día el destino vuelva a encontrarla por Joaquín González. Bueno, quizás recibiéndola de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por todo y gracias a todos los casos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.